Hola, hola, hoy vamos a hacer una bandana y JC me ha preguntado ¿qué es una bandana? ¿para qué sirve? digo, se la enseño se la enseño así y pone una cara rara ¿no? de las que él pone, vamos, una cara su cara, pone su cara y digo, jolines, pues es es un baberito para recoger las babas del bebé, que también sirve para babero, se está tomando el biberón, oye pues incluso si le cae una gotita con el piquito le podemos limpiar el morrete y bueno, y además quedan muy graciosos porque parece que van de bandoleros a mí me gusta mucho más la bandana que el babero, la bandana es algo como más moderno, o sea, ya le podemos poner a grabar con curro a Jiménez, ¿no? le mandamos a grabar con... bueno, seguimos en el vídeo de la bandana que no viene de bandolero no sé dónde viene la bandana que es muy, 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 muy sencillita y los materiales son vamos, que tenemos en casa sí o sí os lo presento los materiales bueno, como veis es un trocito de felpa que yo he cortado 21 por 25 y un trocito de tela de algodón del mismo tamaño aunque os voy a dejar en la cajita de información el patrón os marco que son 11 centímetros que son 11 centímetros de alto en esta... en la parte de la mitad para que veáis si al imprimir os imprime en 11 centímetros o en otro tamaño que es que ya no sé qué pasa con las impresoras y los patrones que tienen vida propia entonces, 11 centímetros es para un bebé de 3 mesecitos o así, pienso yo tampoco tengo un bebé para probárselo bueno también necesitamos lo de siempre un snap que yo ya veremos pero mi idea es poner el snap poner dos snaps poner dos dos recibidores ojo solamente uno y luego dos para cambiarles de sitio se ve bien o sea, si pongo uno aquí por ejemplo y otro aquí según el bebé va creciendo se lo voy cambiando de sitio bueno, solamente dos posturas tampoco le voy a llenar de snap todo todo la bandana ¿a ti te parece buena idea? vamos que tampoco es una idea como para hacerme la ola ¿te parece bien? bueno vamos a vamos a plantear la costurita ponemos a ver ponemos derecho con derecho bueno como hay un mono aquí vamos a centrar el mono aquí está el mono ¿lo veis el mono? es que se ha ido el cámara cámara te vas y cuando va falta haces entonces aquí vamos a centrar el mono para que quede monísimo por cierto la expresión en España queda monísimo es una monada es es un piropo agradable ya sé que en algunos países debe sonar fatal porque más de una me comenta ¡ay! es una monada ¡jiji! o sea que creo que que igual en algún país es como si aquí dijéramos queda cerdísimo que es horroroso pero en España queda bien o sea ya os lo digo yo que sí os lo tenéis que creer bueno como siempre uso papel de reciclaje pues aquí veis un patrón del dirgen vamos a ponerlo con alfileres con bonis lo tenía que haber puesto por el otro lado porque tengo hecha una muesca a ver se está viendo bien ¿el que te has ido? me he ido porque bandana no me sonaba a mí que existiera ¿no existe? y no existe la palabra bandana ah pues a lo mejor oye a lo mejor tengo que titularlo de otra manera y no sé a mí me suena bandana igual me lo he inventado pero yo creo que no yo creo que no en castellano en el diccionario según la Real Academia bueno ya estamos con el diccionario de la Real Academia no existe esa palabra la cual cercana es badana que es la tila que se pone por dentro el sombrero ah no 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 pues entonces tendrá que teclear bandana imágenes a ver si te salen imágenes de esta a ver si oye que yo creo que bandana pues yo mientras no sé qué hacer no sé si ponerle no sé me voy a esperar un poquito a ver qué dice bueno yo mientras me voy a coser porque sea bandana o sea otra cosa yo en cualquier caso voy a coser un caminito chin 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 y cierro caminito y vuelvo ¿vale? a la máquina de coser como veis lo he cosido ni lo he pintado directamente grapado el patrón a veces lo coso un poquito se me esta vez no bien entonces otra cosa que no os he dicho que cada vez que tengo oportunidad es verdad que lo digo es que cada vez que tengáis que hacer algo que tenga esta forma que tenga curvas no recortéis la tela antes o sea vosotros calculáis una tela que cubra bien y primero cosemos y luego ya recortamos el exceso porque si recortamos nos cuesta mucho más hacerlo simplemente por eso vamos bueno pues vamos a recortar y en las partes en esta parte se ve está el caminito vamos a ser muy generosos para que pille bien la tela luego para meterla por dentro por ahí no se cose por ahí está el caminito y está sin coser se ve aquí siempre cuando nos acercamos ahí tenemos que dar un corte en diagonal bueno luego vamos a recortar bastante bueno ahora cogemos unas tijeritas chiquititas y vamos afinando hacemos pequeños cortes en esta parte que está abierto voy a quitar un poquito la la celpa voy a rebajarla un poquito no del todo y vamos a seguir dando piquete sin llegar a la postura bueno ya hemos acabado a ver estoy dando la vuelta bueno ya veis ya veis que mono queda el mono el mono está centradito entonces si vais a tener un hijo un nieto pues le podéis hacer varios o sea no solamente una bandana porque tendrá que tener quita y pon o quita y pon y quita y pon y quita y pon le podéis hacer media docenita no estirados un poco bueno ahora lo que hay que hacer es pasar un remate la llamada costura de asentamiento que es un rematito por aquí por aquí por aquí por aquí todo alrededor todo alrededor entonces yo he puesto hilo azulón en la parte de la tela que es azul hilo blanco en la parte de la celpa tampoco bueno estoy explicando lo que he hecho es que ahora no lo voy a hacer entonces ahora lo que vamos a hacer es poner los snaps vamos a poner los snaps porque esta había que ir a plancha y pasar pero como ya lo tenemos hecho pues nos vale y vamos a seguir vamos a poner ahora el snap el snap vamos a poner a ver a ver que color pues yo creo que este color queda bien no pero este color no me gusta no vamos a ponerle vamos a ponerle verde no vamos a ponerle este azul este me gusta más vale pues venga vamos a poner como os había dicho antes quiero poner uno un macho y dos hembras entonces a ojímetro vamos a hacer aquí aquí metemos la chincheta a ver yo siempre tengo que probar sí vale metemos la chincheta y vamos a buscar un macho esto es hembra este es el macho vale pues vamos a se me acaba de olvidar la parte negra es sí 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 ya está vale muy bien queda fenomenal ahora vamos a poner uno vamos a marcar no se ve vamos a marcar aquí se ve vamos a marcar muy bien fijaos queda queda un agujerito curioso para marcar entonces aquí tiene que ir la chincheta por dentro y la hembra por fuera pero siempre antes de ponerlo simulo vale porque ya me he pasado más de una vez vamos a probarlo me encanta el sonido me encanta vale bueno pues como os decía me apetece poner otro un poquito más dentro por si acaso el bebé es más chiquitín porque fijaos que cuello más grande yo creo que si lo queremos para un bebé que sea más chiquitín le vamos a poner otro aquí más metidito vale sin ahogarle hacemos el el agujerito ahí buscamos una chincheta y teníamos aquí ya otra hembra se ponen fenomenal 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 lo veis probamos que funcione funciona de maravilla ya está bueno ya hemos acabado espero que os haya gustado la bandana y bueno se puede llamar a ver que no sea correcto pues nosotros lo llamamos así nos vemos en el siguiente vídeo hola 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 hay que grabar otra es que me da risa no puedo no puedo decir así no lo soporto me mando de la risa empiezo yo empiezo ahora empiezo hola hola hoy vamos a hacer una bandana y para que das tu la palma si la da de verdad cada vez los nervios empiezo otra vez venga empezamos y además ¿quién es Curro Jiménez? hombre Curro Jiménez es un personaje de la sierra andaluza española un serrano Curro Jiménez es un serrano es un serrano en mi caso hoy está de aquello como siempre vamos ¿pero quién es Curro Jiménez? es un bandolero ahora no ahora pensé que lo había dicho bueno tampoco tengo un bebé para probárselo probámelo a mí dice que si no dice oye pónselo a un muñeco si yo solo tengo barbies y nazis y barriguitas a ver a la barriguitas le sirve de tienda de campaña a la Nancy le queda grande y la Barbie por favor a la Barbie no se le puede poner esto que no le gustaría babas la Barbie ¿de qué vamos? uff que vídeo vamos a tener hoy es que si está mudo está mudo no pasa nada que yo ya estoy acostumbrada a más gente muda pero chicos si hablas hablas un poquito o sea un poquito de de energía no se lo veo puesto a un bebé joder es que no se lo veo puesto porque lo veo muy alto ya de cuello vuelto es que es de cuello vuelto que se le pone es que no tiene tanto cuello el niño para ay madre será verdad sal a la vecina de enfrente que acaba de tener un nieto a ver si nos presta el bebé y nos lo ponemos con alfiler no eso es delito eso es delito pedir prestado a la vecina le puedes pedir sal pero pedirle un bebé prestado la verdad es que no 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 esto no lo imitas que fíjate si lo ve la vecina de enfrente y piensa que le vamos a pedir a su bebé no 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 a ver tenemos una discusión tremenda menos mal que no se ha grabado esto se empeñan que no se llama bandana vamos a ver yo lo conozco como bandana en nuestro argot lo llamamos bandana todo el mundo va a saber lo que es una bandana ¿lo entiendes? hay que titularlo bandana ya cemento armado bueno vamos a seguir con el tutorial las tijeras tienen que ser eso muy buenas que nadie nos las toque hoy he visto a Juan Carlos con sus tijeras sus tijeras haciendo palanca como de destornillador me he tenido que venir corriendo claro son sus tijeras pero claro las mías las tengo con siete candados porque las coge y las usa de destornillador y eso que tiene muchos destornilladores os lo digo yo pero no se resiste para unas tijeras sin destornillador es lo mismo eso sí el lenguaje no cuida mucho el lenguaje pero las herramientas ah el pajarito no ha pasado tiene que ser cuando estoy yo hablando el pajarito que pasa tiene que incordiar si no no vale bueno de verdad que te pasa oye es que tienes una cara que te pasa bandana está contrariado porque le he dicho que se tiene que llamar bandana y voy a seguir llamándolo bandana y me quiere explicar no se que de los indios de los indios de donde no ya no te lo explico no ni falta que me hace no a ti la cultura te sobra uy 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 se ha enfadado pero de verdad de verdad de verdad se ha enfadado a ver a ver que tengo por aquí pues un boli tengo a ver pasa el pajarito o no pasa el pajarito está o sea yo creo que está esperando no se te ve nada no ni que hacen a ver estoy dando la vuelta que creo y quien te ha visto dar la vuelta claro bueno pues empiezo a darle la vuelta a no se que creo y quien te ha visto dar la vuelta claro bueno pues empiezo a darle la vuelta a no se venga pues tienes que cortar pero que no se debe bueno a ver que se me ha ido un poquito la olla estoy dando la vuelta Da igual no verlo desde el principio Vamos a ver, le estoy dando la vuelta Ahora se ve Estás pendiente del pajarito Claro, y de que estás tú con una cara Que no hay quien la mire Está con una cara Roba sonrisas No os digo más Menos mal que a mí no me quita la sonrisa nadie Pero vamos, tiene una cara Aquí se dice como el que mató a Manolete El que mató a Manolete fue un toro Y Manolete era un torero Y se dice Tiene una cara como el que mató a Manolete O me lo he inventado también Yo muchas cosas me las invento Yo tengo lagunas Entonces la laguna que tengo me invento lo que sea Justo cuando yo te... Pero por qué no pasas el pajarito Cuando no pasa nada en el vídeo Tiene que ser ahí, ahí TeTiro fue un toro Yo me llamo a Manolete Yo me llamo a Manolete Y me llamo a Manolete Yo me llamo a Manolete Y me llamo a Manolete Que me llamo a Manolete ¡Gracias!